Bueno, escuchen esto porque el ESMAD será reemplazado por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, así se va a llamar. La policía ya estableció los lineamientos que deben seguir los agentes ahora para mantener la seguridad durante las protestas o manifestaciones. Recordemos que el accionar del ESMAD en las recientes protestas fue motivo de polémica no solo en Colombia, sino en el mundo. Que el diálogo sea prioridad para mantener la seguridad en protestas y manifestaciones. Ese es el objetivo de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, el escuadrón que reemplazará a la figura del ESMAD. La Policía Nacional ya dictó las reglas que deberán seguir los agentes. Una de ellas es no responder a insultos por parte de los manifestantes. Prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre que se afecta con las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas. Por ello, no debe haber reacción ante tales injurias o calumnias. Además, la institución resaltó que la unidad será la última opción en caso de hechos vandálicos, pues la primera carta que utilizarán las autoridades serán los oficiales de la fuerza disponible de la policía. En manifestaciones con presencia mayoritaria de jóvenes 15 a 24 años, la primera intervención será de unidades de la fuerza disponible, salvo que el nivel de agresividad sea tan alto que se haga necesaria la actuación inmediata de unidades especializadas de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Este escuadrón no solo deberá hacer presencia en manifestaciones, sino en todos los eventos que afecten la tranquilidad de los ciudadanos, como motines en cárceles y enfrentamientos entre barras bravas. Bueno, tendremos entonces que dejar de hablar de ESMAD para, según vimos, hablar de UNTMO, que sería parte del nuevo nombre. Los cambios, por ahora, del ESMAD, significarían una reestructuración a la forma también de actuar en caso de alteraciones del orden público. Diego, los saludo. Usted ha hablado con los expertos. ¿Qué le dicen sobre las modificaciones? Pues para los expertos, esta es la oportunidad que se tiene para mejorar la relación entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Pues reconocen que Colombia es un país en el que los ciudadanos le han perdido el respeto a la institución. Sin embargo, también resaltan que es fundamental que tanto la policía como el gobierno aclaren cuáles son esos límites que deben soportar los uniformados en casos de insultos e injurias. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Para expertos, los cambios del ESMAD pueden significar la oportunidad para que la ciudadanía vuelva a confiar en los agentes de la policía y no los vean como incitadores de la violencia. Resaltan que es fundamental que se tenga en cuenta y se permita la acción de los oficiales de la unidad, pues es el camino para garantizar la seguridad a todos los colombianos. Y solamente en casos de excesiva violencia y agresividad entrará esta nueva unidad nacional del diálogo a tomar las medidas y a mantener el orden vigente y justo. Situación necesaria para garantizar la convivencia de los colombianos. Sin embargo, ven un obstáculo, pues no entienden cuál es el límite que debe soportar un uniformado cuando se trata de insultos e injurias. Tienen que soportarse insultos. ¿Cuál es el nivel del insulto? Esto es una frontera muy delgada. ¿Cuál es el nivel del insulto o la agresión que se debe tolerar? ¿Cuál es el punto de inflexión? Para los analistas es fundamental que se aclaren estos límites que deben soportar los uniformados, pues reconocen que Colombia es un país en el que se ha perdido el respeto por la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!